Con la finalidad de apoyar a los damnificados producto del efecto del niño costero y de la inundación que tuvimos del río Piura, la Fundación Carlos Slim y otro grupo de empresas como la constructora FCC y Claro han enviado apoyo en coordinación con el COEN y el gobierno regional de Piura. Estamos trayendo en promedio para la región norte 500 carpas, 20 potabilizadoras de agua, 11 motobombas que han sido repartidas entre los departamentos de Trujillo y Piura. Están aptas para justamente como un campamento y si se pueden dar cuenta tienen doble techo, en el caso de que volviera a llover Dios no quiera, el agua va a escurrir y por eso la distancia de separación de una con otra carpa es casi de 2 metros para que no interfiera el agua de una con otra carpa. ¿Esas carpas las han armado ustedes mismos? Sí, hemos armado las carpas nosotros mismos con el apoyo de voluntarios, tenemos alrededor de 70 voluntarios que nos han estado apoyando. Dentro de uno de los apoyos que hemos traído son, hemos traído Piura exactamente, tenemos 18 potabilizadoras de agua y adicionalmente estamos trayendo 18 mil botellas de 3 litros, entonces eso lo estamos llenando en una fábrica y estamos trayendo a cada uno de los pobladores entregándole 2 o 3 botellas de agua, las cuales pueden servir luego para seguir llenándolas y tener cuál es su consumo. El apoyo inicial, el apoyo ha sido de 500 carpas, de las cuales son 411 carpas aproximadamente destinadas a Piura, estas han sido distribuidas en Pedregal, hemos instalado 50, en Santa Rosa otro grupo, en Cristoviene otro grupo, en cada una de las comunidades, ya todas han sido asignadas al gobierno regional que a la vez con el ejército han sido repartidas, estamos ya casi en la etapa final de instalación. Adicional a las cosas que he mencionado de apoyo, se ha enviado a 3 personas que han venido de México que son especialistas en el tema de los asos que hemos tenido, ellos están orientándonos en el tema de instalación, uso de las potabilizadoras, de los motores de lodo que tenemos, 3 motobombas de lodo justamente en Catacau. ¡Gracias!